Desde el Instituto Superior San José y 27 dependientes del Arzobispado de Corrientes realizamos la próxima presentación que tiene que ver con un libro, un nuevo libro. Lo que plasmo en este trabajo es parte de lo que fue mi tesis de licenciatura en el año 2012 y también el ensayo de mi especialización, porque yo soy especialista en lectura y escritura, del año 2014. El año pasado había participado en un congreso nacional de didáctica y ahí entra en contacto conmigo la gente de la editorial y me proponen que les envíe varios manuscritos, si tenía cosas escritas, que ellos estaban interesados en hacerme publicaciones. En esta oportunidad, que es la primera publicación, trabajé haciendo una compilación de ambos trabajos, que tiene que ver con la formación docente y después lo que es la transposición a la escuela media. Pero bueno, como te estoy diciendo, este es el primero. Hay expectativas de que vengan más libros, así que... Bien, compartamos el título de este libro y ¿a quién está destinado? El título del libro es en lugar de la literatura escrita por mujeres en la formación docente y el canon escolar y está dedicado a los docentes en general, específicamente a docentes de lengua y literatura. Pero cualquier docente de cualquier nivel, sea escuela primaria, secundaria o formación superior, que tenga a su cargo espacios de literatura especialmente, se va a sentir creo que muy empapado de lo que se plasma en el libro. Un primer libro seguramente genera muchísimas expectativas. Sí, absolutamente. Todavía, en realidad, esto que haya llegado a una propuesta de una editorial que no es de acá, porque es una editorial alemana, ya eso para mí es como muy grande y obviamente que estoy expectante de las repercusiones que tenga. ¿Quieres compartir con la teleaudiencia tu formación? Sí, mi formación de base es profesora de lengua, soy egresada de acá, del Instituto Superior San José. Después hice mi licenciatura en la Universidad Nacional de Litoral en Santa Fe y después hice una especialización en lectura y escritura en la Flaxo en Buenos Aires. Finalmente, ¿por qué comprar este libro? Me parece que es un libro que invita a reflexionar sobre las elecciones que hacemos en el momento de llevar un libro como propuesta didáctica a nuestros alumnos. No dejarnos llevar por las modas editoriales, ni para tampoco satisfacer gusto, o sea, no caer un poco en los criterios así muy vacíos, sino ser consciente de que muchas veces ese alumno que tenemos en el aula tal vez sea el único encuentro con la literatura que tenga.